Chapa tu canchita y sube el volumen porque un nuevo trailer de la serie Loki acaba de ser estrenado sin previo aviso el nuevo adelanto de la historia del dios del engaño ha llegado con muchas cosas nuevas y también muy interesantes aquí vamos a analizar todo y vamos a tratar de descifrar qué es lo que esconde esta nueva serie atención se vienen opiniones y teorías así que estás advertido por si esta clase de contenido te pone algo sensible el trailer abre con Loki siendo capturado por soldados de la autoridad de variación temporal o tba por sus siglas en inglés recordemos que este Loki es el mismo que vimos en endgame cuando los vengadores viajan al pasado y tratan de recuperar el cubo en el 2012 pero Loki se lo termina llevando cambiando esa realidad creando una línea alterna donde la historia es diferente por lo visto Loki habría terminado en un periodo de tiempo antiguo de la tierra y habría saltado por diferentes periodos de tiempo usando el cubo cósmico que es la gema del espacio yo creo que el motivo por el cual el cubo le permite viajar a diferentes periodos de tiempo es porque esta gema abre portales en el espacio tiempo por lo que Loki habría descubierto la forma para viajar en el tiempo gracias a estos portales tengamos en cuenta que esta no es la misma habilidad que tiene la gema del tiempo la cual es más poderosa en ese campo entonces Loki habría sido capturado por la tba y llevado a procesar en el cuartel general el cual al igual que en los cómics estaría ubicado en la zona temporal nula un lugar por fuera del tiempo es en ese momento que tenemos una aparición peculiar que si nos ponemos a pensar bien tendría grandes ramificaciones en la oficina central de la tba tenemos a un scroll recordemos que esta agencia resguarda el tiempo y las anomalías generadas que podrían cambiar una línea temporal con resultados catastróficos entonces el scroll llevado a estas instalaciones al igual que Loki fue capturado por ser un peligro para la línea temporal y posiblemente haber alterado algo que terminó creando una rama alterna de la realidad la cual los agentes habrían encargado de cerrar en pocas palabras tal vez una facción de scrolls habría descubierto el viaje en el tiempo para cambiar la historia pero con esto crearon una rama alterna y los guardianes del tiempo entraron en acción para detenerlos llevando en custodia a uno de ellos esto quiere decir que esa facción de scrolls que quiere alterar las cosas es parte de la facción malvada que veremos en los eventos de secret invasion y puede que ellos hayan tratado de cambiar la historia luego de descubrir cómo lo hicieron los vengadores pero al fracasar deciden seguir con su plan de invasión secreta en diferentes grupos de poder de la tierra recuerden que esto es sólo una suposición en base a lo que hemos visto lo que menciona a los guardianes del tiempo quienes son tres seres que en los cómics fueron creados por la entidad llamada aquel que prevalece al parecer loki y los asgardianos como odin y thor sabían de la existencia de estos guardianes aunque esto no explica cómo thor no mencionó en endgame que al hacer el atraco del tiempo tal vez sean perseguidos o interceptados por agentes de la tba enviados por los mismos guardianes del tiempo ya que loki sabía de ellos en los cómics los guardianes han recibido la ayuda incluso de thor y jane foster el tráiler también nos presenta a la actriz google en battle row interpretando a la jueza rabona rain slayer la cual en los cómics ha sido el interés amoroso de can el conquistador y es conocida como la terminatrix incluso ha sido gobernante de cronópolis la cual es una ciudad que sirve como base de can en el futuro lo que me lleva a pensar que tal vez cronópolis sea la ciudad subatómica vista en el reino cuántico durante ant man y wasp teniendo en cuenta que en quantum manía tendremos a can esto podría conectar bien con ese personaje luego de procesar al loki el dios del engaño es enviado a un cubículo donde un trabajador tiene compiladas todas las palabras que él ha dicho a lo largo de su vida todo hasta ese momento esta serie es bastante bizarra y creo que nos revelará muchísimo del pasado de loki el cual sería similar al universo canon ya que hasta cierto punto sus historias son iguales en otra escena tenemos a mobius personaje de owen wilson diciéndole a loki que ellos protegen el adecuado flujo del tiempo mostrando en una especie de monitor el flujo lineal de tiempo pero cuando loki agarra el cubo y termina en el pasado termina saltando de periodo de tiempo en periodo de tiempo generando ramas alternas de la realidad y se crean múltiples líneas alternas a la principal esto confirma ya lo dicho por ancestral y bruce banner en endgame bruce explicó que al viajar al pasado tu presente no se altera por nada del mundo si tú viajas al pasado y cambias algo se crea una rama de la realidad alterna donde los eventos suceden de forma distinta esto para evitar la conocida paradoja del abuelo es básicamente igual a lo que explica ancestral pero partiendo porque las gemas reflejan lo que se experimenta como el flujo del tiempo y del espacio que cuando retiran una gema del infinito se crea una rama alterna de la realidad donde condenan esa línea ya sabemos que lo dicho por ambos es válido porque el loki viaja diferentes periodos cambiando las cosas y creando varias ramas lo que también confirma esto es que steve rogers no ha existido en el ucm todo el tiempo como un capitán américa anciano desde las sombras cuando steve viaja al pasado y se queda con peggy ya creó otra rama de la realidad al igual que con loki y toda su vida feliz en familia existe en una rama alterna al universo canon del ucm así steve rogers decide mantenerse en las sombras todo el tiempo eso ya es una rama alterna de la realidad esto deja marvel estudios con la posibilidad de explorar ese universo en un futuro con algún proyecto ahora mobius y la tba necesitan de este dios del engaño para reparar todo esto y cerrar las ramas alternas creadas por él en un principio parece que el loki y mobius tienen un acuerdo y emprenden la misión en diferentes periodos de tiempo para cerrar estas ramas los agentes de la tba abren portales rectangulares que los llevan a una especie de feria renacentista en alguna otra realidad y también vemos que loki termina en pompeya durante la erupción del volcán vesubio aunque en una parte la jueza rabona renslayer le pregunta a mobius si de verdad confía en esta variante de loki a lo que él responde que por suerte él cree lo suficiente en sí mismo recordemos que este loki es una variante temporal creada por un cambio en el tiempo lo que quiere decir que al igual que esta variante pueden existir otras variantes de loki ya sea en el multiverso o en diferentes momentos del tiempo hay un personaje misterioso que aparece en múltiples ocasiones en el tráiler pero si pestañeas te lo pierdes en un momento está encapuchado o mejor dicho encapuchada aparece golpeando a agentes de la tba y en otro momento parece usar los portales de esta agencia en cierto punto loki traicionará a mobius ya que eso lo tiene en la sangre solamente que esta vez lo hará porque parece que algo le están ocultando creo que el loki terminará cruzando caminos con la encapuchada la cual sería lady loki interpretada por sofia di martino creo que no es la primera vez que mobius usa un loki de una rama alterna de la realidad para poder resolver sus problemas es por eso que loki siente que hay algo que no encaja tal vez lady loki fue utilizada por la tba y desechada en una realidad alterna quebrada por un castigo temporal de esta agencia esa realidad sería la de energía morada pero ella busca venganza contra mobius y convencería a otra variante de loki quien es el protagonista de la serie y puede que otros también ya que se rumorea que kid loki hará su gran debut en esta serie puede que tengamos un loki corpse uniéndose contra mobius y sus agentes creo que la actitud temeraria de mobius y también de la tba tendrá a alguien de sus filas cambiando de bando ya que en una parte del tráiler vemos que rabona renslayer está peleando contra uno de los agentes lo que podría significar que terminará exiliada de la organización y tal vez esto la termine juntando con can el conquistador otra escena que me causó mucha curiosidad es una donde tenemos a loki en una especie de trono dorado que parece ser muy similar al que vimos en asgar puede que en una de las aventuras que loki tuvo en el pasado él haya decidido usar una civilización antigua para crear su propio asgar solamente que en la tierra y que lo traten como si fuese un rey la otra opción un poquito más fumada es que sea un loki de una realidad alterna donde él es el legítimo rey de asgar elegido por odin esto me parece una referencia al loki que vimos en infinity wars el cual era una versión de loki del multiverso donde él pudo levantar a mi jolnir se convierte en rey de asgar es un héroe de la tierra y es miembro fundador de los vengadores e incluso tiene las gemas del infinito de su realidad incrustadas en su propio traje que opinan del nuevo tráiler de loki tienes alguna teoría por ahí ya sabes que debes dejarme todo en los comentarios